Bueno, Wenchi, se dejó todo, no se pudo hasta el final. Sí, creo que nosotros cuando hicimos el segundo gol, sufrimos una desconcentración en la cual nosotros ya lo íbamos a buscar. Creo que nosotros teníamos todos en la cabeza que queríamos ganarlo dentro de la cancha, pero bueno, son errores que nosotros pagamos caros y más en una final. ¿Dolieron más eso hoy, no? Los errores propios que lo que fallaron enfrente. Sí, seguro. Yo creo que después del segundo gol, creo que estábamos controlando más o menos la situación y bueno, encontrarse con una falla de esta en una final yo creo que es muy doloroso, ¿no? ¿Justo? No sé si justo, pero sabiendo que los errores se pagan caros y que bueno, en una final como esta, vos sabés que tenés delantero que no te perdona. En lo personal me imagino una experiencia tremenda, ¿no? Te asentaste en esta categoría de una forma inmejorable. Sí, bien, en lo personal bastante conforme, pero bueno, creo que todavía estamos en deuda, creo que esto no era el objetivo que nosotros buscábamos y por eso he dolido, ¿no? Más allá de que uno en lo personal puede ser un aliciente, pero sabiendo de que tenemos que seguir, que tenemos que empezar de cero para llegar a este tipo de finales. ¿Te gustaría quedarte de vuelta? Sí, seguro, eso igual lo vamos a hablar en estos días, la verdad que por ahí hace falta un poco disfrutar de la familia que por ahí hace rato que nos estamos viendo y bueno, seguramente estaríamos hablando para seguir acá. Por eso en ti, muchas gracias. 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 Gracias.